Compa, que este toro fue toro de reparo de jaripeo, bueno ya no le apodaban el monaguillo y se va Vista que por estos animalitos se está pidiendo 7500 pesitos en medicar Eh Rosita aquí nos encontramos, prospecto pase mental, ese sardito negro pues mocho no Es para que ustedes lo vean bien, este está un poquito más tierno, pegándole un herros Los bramita tipo rojo miren, vamos a grabarlos bien por aquí miren, ahí está el animalito miren Raza bienvenidos a otro nuevo video para el canal, los encontramos aquí en la zona de toros miren Nos encontramos en la zona de toros aquí del baratillo, de la plaza ganadera más grande en el sur de México De San Antonino, Castillo, Velasco, Oaxaca, México para el mundo miren camaraditas Vamos a andar grabando un ratito aquí los animalitos, a ver si encontramos unos buenos becerrones, unos buenos sementalitos Algunas vaquillas, otras cosillas, gordo hay más o menos y yo creo que ya le anda pegando unos 800, unos 1000 kilitos Dice aquí el compa que está pidiendo 50 mil baros por un, un ejemplar de eso miren Ya ahora sí que ya es para la carne, para la carnicería miren, para el cuchillo como le dicen por aquí miren Un precioso animalón, grande, enorme ¿Qué huele, qué huele? ¿Ya estuvo? Miren, también trae otros animalitos, el bramita gris miren Pero ese, ese está enorme, está grandísimo Ahí 50 mil pesitos mexicanos miren Pareciera que tuviera una cruza como de cimbra, cimental Cimental, ¿verdad? Miren, un cimental Cimental el animalón miren Es una, una anca Unas piernas enormes miren Casi, yo digo que está de una tonelada, ¿verdad patrón? De una tonelada Ahí está miren, de una tonelada es el patrón, 50 mil pesos Hay unos 2 mil 500 dólares americanos Hay para la gente que nos ve de Estados Unidos y de otros países, compadre miren ¿Y el, y el Brahman gris? Ese se pide 35 34 mil Y por un ejemplar, en esta raza que es Brahman gris Está pidiendo 34 varos de ese 34 mil Hay más o menos, vienen siendo unos Mil 700, mil 800 dólares americanos, gringos Hay, hay para la conversión, hay para la gente que nos ve En otros países miren Ahí está, animales Esos animales pues ya son engordados Ya son animales Ya exclusivos ahí Miren racita Dice, nos estaba comentando aquí el patrón, el compa Que este toro fue toro de reparo, de jaripeo Bueno, ya nos estamos ocupando para eso Pero fue pues ahí un buen, un buen ejemplar, ¿no? Para, para este tipo de eventos Dice que Aquí en Santa, Santa Catarina Minas, ¿no? Santiago Minas Santiago Minas, perdón En Santiago Minas derrotó a Chiquis de Puerto Escondido Este toro le llamaban o le apodaban el monaguillo Y se va el monaguillo, miren Ahora sí que derrotó a Chiquis de Puerto Por ahí la gente que lo conoce El video aparece, la derrota al Chiquis de Puerto, ¿no? Ahí está, miren Hay para la gente que quiera ver el video ahí Dice que aparece en YouTube como la derrota al Chiquis de Puerto Fue este, este torazo, este ejemplar Raza tipo Cimental, miren Ahí está el animalito Está perrón, ¿no? Ya no lo ocupan para montar Pero pues podría, podría ocuparlo ustedes Para lo que guste el cliente, ¿no? Ahí está, miren ¿Puedo decir que el tío? Por aquí están unos hermosos becerros, miren, racita Unos hermosos becerros Y baratitos, no baratitos Es lo más barato que encontramos por aquí en la plaza, miren Animalitos, estos son unos cebucitos Brahman, los bramitas Y algún picadito con suizo, miren Dice el compita que por estos animalitos Se está pidiendo 7,500 pesitos mexicanos Más o menos son 325, no, 375 dólares Americanos, gringos, billetes verdes Pero ya unos 400 dolarucos Por el cambio del pinche dólar, ¿no? Ahí están los animalillos, miren Aproximadamente unos 7 mesesitos de edad También traen aquellos tipo charolitos ¿Qué son? Charolillos, ¿no? Charolas con suizos Dice charolitas con suizos Son dos becerros ¿En cuánto esas? 7,500, miren Baratitas, están bien baratas La verdad, están baratitas, miren 7,500 Eh, cruza de charolais Con suizos, dice el compita, miren Ahí están las bonitas becerritas Y como siempre, ahí en pantalla Voy a poner el número telefónico El compa Oye, cuentas con fletes Aquí cerca, otros estados No, aquí cerca, no, no Fletes aquí cerca, en la zona de Valles Centrales Aquí del estado de Oaxaca O en algunas plazas también, ¿no? Por ejemplo, el miércoles ahí en En Etla Jueves en Cuilapan Y viernes por aquí en San Antonino, ¿no? El domingo en Tlacolula Es el compa Por si a alguien le interesa Animalitos de estos Te los pueden acercar Esos días de plaza Ahí, miren Los compitas, ¿saben? Traen estos becerros, miren Traen estos bonitos becerros Que están por aquí Vamos a ver si los paramos tantito Ahí para que los vean ustedes, miren Igual, el precio está De 7,500 pesitos, miren 7,500 pesillos Mexicanos Y todavía los precios se van a tratar, miren Cruzadito con suicidio, miren Cruzadito con suicidio Recuerden aquí todos los precios se van a tratar Ya estos becerritos están de remate Y es el compita Si te llevas varios, pues Ahí te bajan Te dan un buen descuento, miren Tienen varios estos Y los anteriores que grabé por ahí, miren 7,500 pesitos 375 A 400 dólares Gringos americanos, miren Esas vacunas ya las vendieron, miren Esas vacunas bien gordas Ya las vendieron, dice el compita Esa también está disponible Otra tipo charolita con suizo 7,500 pesitos, miren Muy bonita becerra, miren Una muy bonita becerra Yo creo que si le metes un sardito negro Sacas unas buenas crías, miren Ah, gordita, dice el compita Igual más o menos andan pidiendo por esa Unos 14 varitos Unos 14,000 varitos Aproximadamente Lo que puedan valer animalitos de esos Y como les he mencionado en otros videos, miren Hay animalitos criollos Se ven varios Yuntas de trabajo y todo Igual más o menos Estos animalitos No son muy caros Están unos 14, 15,000 pesos Te piden por toro estos animalitos Ahí en pantalla voy a poner El número telefónico de los compas Si a alguien le interesa Pues le puede echar una llamadita Vale la pena estas gotas, señor Cuando tú tengas sardor Cuando tengas... Eh, racita, aquí nos encontramos Aquí con el compa Este, trae un yersito Dice el compita que En 22 y medio salió ¿Salió o lo está midiendo todavía? Sí, dijo Ya, ya salió, miren Es un yersito Ahora sí que Se ve por la frente El tipo colorcito, ¿no? Aunque hay varios colores Pero miren Es un yersito Ahí para la gente que estaba preguntando 22, 500 Se encuentran algunos de estos Aquí con el compa Este... Con los compas valerios Les digo yo Ahí está, miren Ahí está el animalito Un torretón más o menos Como de un añito Aproximadamente un añito, miren 22, 500 se fue Ahí más o menos unos 1,100 dolarucos 1,200 vamos a ponerle Porque ya subió Ahora sí que El peso está fuerte, miren Nos encontramos aquí Con el compa valerio Traen aquí unos sementalitos Miren Unos bramita Este bramita gris Muy bonito, ¿no? Prospecto para semental O para lo que guste el cliente Dice el compita Que por ese Este Ese sementalito Está pidiendo 35,000 pesos Mexicanos, ¿no? 35,000 pesos Ahí al trato, ¿verdad? A negociar A tratar Ahí para la gente Que nos ha pedido Que grabáramos sementalitos Miren Ese sardito negro Pues mucho, ¿no? Digámoslo así, mucho Cuernos cortos, ¿no? Por eso se está pidiendo 32 varitos, miren 32,000 pesitos Este animalito Que están viendo por aquí Vamos a darle Una vueltecita ahí Para que ustedes lo vean 35,000 y 32,000 pesitos Mexicanos A tratar a negociar, miren El bramita Bramita gris, miren Y este sardonegro Mucho 32 varitos Dijo el compita A tratar a negociar Recuerden aquí Todos los precios Son a negociar, miren Ahí para que ustedes Lo vean bien Lo chequen bien Prospectos para semental Aproximadamente Este toarete Le pongo que tendrá Unos dos añitos De edad, miren Unos dos añitos Aproximadamente, miren Miren También trae Otros animalitos, miren Dice el compita Que este y ese Son, ahora sí Que payuntita de chama En tipo color Sardito negro ¿Cuánto hiciste? 52,000 pesos Mexicanos A tratar a negociar Más o menos Vienen siendo 26,000 pesos Por cada toro, miren 26 varos Por cada toro Ahí está el animalito, miren Y este es el otro, miren Salen como A razón de 26,000 pesos Mexicanos Estos dos sarditos 52,000 pesos Aproximadamente Ahí, miren Aproximadamente Recuerden A tratar por ahí Un poquito los precios Y estos Más pequeñones Chiquitones ¿Cómo andan? 21 y 18, miren 21 y 18 Este en 21,000 pesos Y 18 varos A aquel, miren 21,000 pesos Este que están viendo aquí Y 18 varos Aquel sardillo ¿Y este más pequeñón? 16 16 varitos, miren Este está un poquito Más tierno Pegándole Un añito Aproximadamente, miren Igual está muy Está muy chulito, eh Se ve Se ve bonito, eh Se ve bonito Ahora que crezca Se va a poner Ahora sí que de película 16 varos El sementalillo, miren 21 Y 18, dijiste, ¿no? 21,000 pesos Y 18,000 pesos Ahí están los frentes Las cabezas Las orejas El cuello Pespueso Como le decimos por aquí, miren Díbelo 9, 51 9, 51 3, 20 3, 20 16 16 7, 6 7, 6 Con el compa Valerio Aquí el compa Silverio Trae estos bonitos Becerros, miren Dice el compita Que estos animalitos Andan de a 12,000 pesitos, miren 600 dolarucos Americanos 12,000 pesitos Mexicanos A tratar A negociar Unos tipo Sardillos, miren Los doramita Recuerden que todo Este ganado Son razas cebuinas, miren Razas cebuinas Este es un picadito Con suizo Este chiquitín Que está ahí pegadito, miren Pero los que trae el compa Son estos tres animalillos, miren Bonitos, eh Chulitos, miren De a 12,000 pesitos 600 dolarucos Americanos Ahí en pantalla Te va a poner el número telefónico El compa Si te interesa Pues te arreglas con este Recuerden No hay fletes a otros países Y mucho menos A otros estados Todas las ventas Son por aquí en la plaza, miren Miren Aquí nos encontramos Con el compa Sergio Dice Trae bonitos becerros Los bramita tipo rojo, miren Contó y el chisme Dice que es de registro Este animalito No se crean, chavos Aquí es animalito Ahora sí que De los que entran, ¿no? Aquí de los ranchitos cercanos Estos animalitos Están de los 12,500 pesos Hasta Hasta allá Los otros que se ven por allá De 10,500 Dice el compita, miren Animalitos Muy bonitos Este, miren Me gusta el color, ¿no? Un rojo Muy bonito Un animalito rojo Muy bonito, miren Y traen claramente Los bramita gris Recuerden Todo este ganado Son razas cebuinas, ¿verdad? Razas cebuinas Que comprenden Varias Varios animalitos Hay unos picaditos Con suizos También allá, miren Hay unos picaditos Con suizos Una vez más 12,500 650 625 Dolarucos Gringos Americanos Aproximadamente Y pues así va Variando los precios De acuerdo a la calidad Y el tamaño Del animalito, miren Unos tipos Zardito negro Picaditos con suizos Estos Estos más pequeñones Andan En 10,500 Dijo Y también va a depender Va a depender Mucho De las razas El tipo animalito Ahí están Los animalitos Hay para que se den Ustedes una idea De este tipo Animalillos Aquí en la plaza Y claramente Ahí voy a poner El número telefónico Del compa Para aquel que le interese Pues le pueda regalar Una llamadita Recuerden No hay fletes A otros países Ni mucho menos A otros estados Todas las ventas Son aquí cerca En las plazas Aquí en Valles Centrales Del Estado de Oaxaca México Ahí vamos a grabar Las cabezas Las orejas Los pescuesos De esos animales Las jivas Muy característico De la raza Sebuena Las jivas Están los animalillos Y los picaditos Con suizo Picadillos Con suizo Estos 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 Becerrones Son un poco Más grandecitos Ya creo que Estos ya están Como de un añito De edad Hay unos 150 kilillos Aproximadamente Igual Los bramitan Dicen los compitas Que estos Andan En 14 14.500 Hay más o menos Son unos 725 750 Dólares Americanos Están Esos animalitos Depende del tamañito Creo que este es un poquito Más grandecito Están unos 14.500 Los bramitas 14 baros Y así van Unos sardillos Sardito negro Y unos picaditos Ahí Ahí No Estos son bramitas Los bramillas 14.000 14.500 Dice Aquí el camarada El compita Por ahí Si a alguien le interesa Muy buenos animales Ahí pegándole Unos 150 kilitos Un poquito más Tal vez Ya pesándoles Es el cálculo Que les pongo yo A ojo de buen cubero A ojo de buen cubero Aquí otros compitas Traen estos bonitos Becerrones Unos bonitos Becerrenos Más o menos Igual Un añito Pasadito Un añito Estos están De a 14 baros Están de a 14.000 Pesitos mexicanos 28.000 Pesos El parcito Para yunta de chamba Para hacerlos Una yuntita Están los animalillos Están chulitos Y traen buen cachito Traen buen cachito Para ponerle yugo Después Hay gente que los ocupa Para el yugo Para el trabajo De 14.000 baros O la yuntita En 28.000 En 28.000 pesos Vienen siendo Hay aproximadamente Unos 1.400 1.450 Dolarucos Gringos Americanos También También trae Esta otra Bonita yuntita Estos ya están Como Pegándole unos Dos añitos De edad Dice el compita Hay unos 250 Kilitos Aproximadamente Por esto Se está pidiendo 37.000 pesos Mexicanos A tratar A negociar Vienen siendo Aproximadamente Unos 18.500 pesos Por cada uno De estos animales Esos Colorcitos Negros Son los Ganados Cebuino Como le conocemos Que comprende Varias razas Ahí están Los animalitos Espero Se pueda ver Bien Ahí en pantalla Y aquellas Son Toritos Por eso Estoy pidiendo 23 23 Criollitos No picados Con criollo Ahí están 23 baros El parcito 23 baros Más o menos Vienen siendo Unos 11.500 Pesitos Mexicanos Animalito Picadito Un poquito Más Con criollo Ahí están 23 baros La yuntita El parcito De estos Animalitos Hay mucha gente Que pues Prefiere Estos animalitos Para las yuntas No por el tipo De cacho La Adaptabilidad Que tienen Los animalitos A los terrenos Rústicos Y agrestes En esta corraleta Tenemos unos Bonitos Ejemplares Estos son Los bramita Gris Unos bonitos Braman Gris Ahí vamos A observarlos Bien Para que los Chequen Bien Ustedes Un poquito Menos de un año Creo que están Estos animalitos Diez Menecitos Diez Menecitos Ya destetados Comiendo Al cien Ya están Adaptados No Dísel Dice aquí El patrón Que está pidiendo Trece mil Quinientos Pesitos Mexicanos A tratar A negociar Por ahí Un poquito Vienen siendo Aproximadamente Unos Seiscientos Setenta y cinco Dolarucos Gringos Americanos Hay para la gente Que nos ve En otros países Vamos a grabarlos Vamos a grabarlos Bien por aquí Ahí está El animalito Buen pescuezo Buena papada Como le digo yo Buenas Ancas No Buenos aplomos Dijeran Por ahí Ahí están Son los otros Esa es la calidad De estos animalitos Que traen aquí Los compitas 13 mil Quinientos Pesitos Mexicanos A tratar A negociar Por ahí Un poquito Y claramente Pueblo A estos Trae Otros Otros Pues otros Precios También Desde Nueve mil Quinientos Estos Y las becerras De siete mil Ochocientos Pesos Mexicanos Esta es una Becerrita Esta coloradita Y aquella Siete mil Ochocientos Pesitos Y esos De nueve mil Quinientos Vienen siendo Unos cuatrocientos Setenta y cinco Dólares Americanos Pero miren Se dan cuenta La calidad Es un poquito Diferente Esos Son de mejor Calidad Son un poquito Más Más chulos Más bonitos Así como le decimos Nosotros Y claramente Como les he dicho Pues así van Variando los precios Entre un Un animalito Se vea un poquito Más fino Más chingón Pues así es el precio Que le ponemos A estos animalillos Miren Ahí está Miren Ahí son los otros Becerrillos Miren La becerrita Esa que va allá Una coloradita Y estas de aquí Miren Siete mil ochocientos Pesitos Mexicanos Baratitos Baratitos Pues ya Acabando enero Casi ¿No? Baratillos Baratillos Recuerden Los compitas Si te arreglas Con ellos Tienen Te pueden entregar En algunos lugares Cercanos aquí A Valles Centrales O en las plazas A las que van ellos ¿No? El miércoles Ahí en Etla Jueves en Cuilapan Viernes aquí en San Antonino Y el domingo En Tlacolula Por ahí Si te acercas A alguno de estos lugares Claramente Que te puedes poner De acuerdo con ellos Y te pueden llevar Esos animalitos Por ahí Miren Por aquí tenemos Otra bonita Nissan NP300 Modelo 2016 Hay para los amantes De la Super Duty 350 Super Duty Modelo 2007 Por esta 2005 Esta es una D21 2005 Factura Día de la Super Duty Día de la Super Duty